En próximos días dará inicio un curso de maquillaje en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Conocemos detalles. Sí, exactamente, estamos teniendo imágenes del curso de maquillaje profesional. Estamos ahora dictando por dictar el curso de maquillaje social, que es de un mes de duración, es el día lunes 7 de noviembre de 14 a 17 horas. ¿Qué comprende el término maquillaje social, Jenny? Maquillaje social incluye todo lo que es el maquillaje para eventos, por ejemplo, para novias, 15 años, recepciones, es algo que se pide mucho. Y bueno, todas las bases de todo el maquillaje están en el maquillaje social. A partir de allí empieza todo el tema de maquillaje de carnaval. Así que realmente el maquillaje social es el primer paso que no debe saltear ningún maquillador. Maquillador es el curso para aprender a maquillar a novias, a las madres y las novias para eventos. Ahora que llegan la época de los 15, perdón, de las recepciones y también de algunos casamientos muy importantes. Damos la fecha de la realización del inicio de este curso de maquillaje social. El día lunes 7 de noviembre a las 14 horas, de 14 a 17, todos los lunes, dictado por Daniel Pachela. ¿Algo más que quieras agregar? No, realmente agradecerte y bueno, que vengan muchísimos programas más que lo podamos realizar así juntas. Muchas gracias. Gracias.